¡Pisauta! ¡Tambo! 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 Así decía un rumero del barrio de Jesús María, en una rumba que había! Tambó, 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 un chéleco del tambor Los tambores de los santos repitan bien Un chéleco del tambor resuena ya Un chéleco del tambor Como suena que resuena ya Un chéleco del tambor Hay que resuena, que resuena, hay que resuena ya Un chéleco del tambor resuena ya Un chéleco del tambor Con vocero repita ya Un chéleco del tambor Ay, ay, ay que resuena ya Escúchale con el tambor Que resuena más Escúchale con el tambor Que resuena ya Escúchale con el tambor 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 Escúchale con el tambor